Sobrellevar la prueba del tiempo es vital para la perfección del color. El potente y sensible microprocesador DMD mantiene los proyectores BenQ DLP en ejecución en todo momento. Los proyectores BenQ DLP siguen siendo confiables incluso después de 100.000 horas de funcionamiento. La unidad óptica sellada elimina los problemas de polvo sin necesidad de complicados filtros. Al no existir deterioro de color permite que los proyectores BenQ DLP luzcan como nuevos incluso después de reemplazar la lámpara. La tecnología BenQ Smart Eco incluso ajusta su salida con base en el contenido a fin de ejecutarse de manera eficiente y maximizar el ahorro de energía. Duradera. Utilizado por el 90% de las salas de cine digital y el 100% de pantallas IMAX en el mundo. La tecnología de proyección DLP es la número uno en el mundo. BenQ, el proyector DLP número uno. La tecnología de proyección DLP